El día de hoy un arroz con elote y rajas poblanas. Queda riquísimo, económico y fácil de hacer. Vamos a hacerlo. En esta sartén tengo una cucharada de aceite donde estoy vertiendo media cebolla blanca picada finamente. Por supuesto que vamos a estar moviendo para que la cebolla suelte su sabor y vaya agarrando ese colorcito dorado. Estoy poniendo una cucharada de ajos también finamente picados. Seguimos incorporando los dos ingredientes. Ahora voy a estar añadiendo una taza de arroz jazmín. Por supuesto tú puedes usar el arroz de tu preferencia. Vamos a estar incorporando aquí perfectamente los tres ingredientes. Este es un arroz blanco, entonces no queremos que esté muy dorado. Voy a estar poniendo una cucharadita de mantequilla y vamos a estar añadiendo un chile poblano cortado en rajas de esta manera. Es un chile grande y vamos a incorporar todo por supuesto. Y también voy a estar añadiendo una taza de elote. Este elote ya está precocido. Puedes usar del elote de tu preferencia. Incorporamos todos los ingredientes, por supuesto. Y ahora, como les digo, es un arroz blanco, entonces no hay necesidad de dorarlo mucho. Simplemente movimos hasta que todo se integró perfectamente. Voy a estar poniendo dos tazas de agua. Si tú tienes caldo de pollo, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahora vamos a estar añadiendo una cucharada y media de caldo de pollo granulado. Vamos a incorporar todo perfectamente. Voy a dejar que el arroz dé un hervor. Ya que haya dado un hervor, voy a ponerle la tapadera y vamos a bajar el fuego a lo más bajo. Ya que pasaron 12 minutos, de esta manera es que queda bien delicioso. Súper sueltito, enterito el arroz, por supuesto. Y queda delicioso. Ahora simplemente lo pusimos en este plato de presentación. Y este arroz es el perfecto acompañamiento para cualquier guiso de pollo, de carne o simplemente así solito. Queda delicioso. Créeme que ya lo probé y ufff, delicioso. Espero que hayas disfrutado mucho esta receta. Si eso es así, por favor, regálame tu like y comparte. Buen provecho. Y será hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!